Música Son las tres de la mañana Dicen que pena un santejo Bajito yo oigo que dice Camínale despacito, ay mamá Camínale despacito Mi sueño me dice no vaya Mis piernas me dicen tantito Y cuando ya me doy cuenta, caramba Me muevo poco a poquito, ay mamá Me muevo poco a poquito Será tu zapata el que escucho aquí Con tu luz perpetua en tus ojos vi En mi mente se oye que me dice así En mi mente se oye que me dice así Por la sombra de la ceiba Se escuchó un disparo Y cayó un gallo negro Por la calle de milagros Si tú dices que me quieres Con el todo al todo Y te vas tú conmigo 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 Levanta Y te vas tú conmigo 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 Oh, mi no potada, pues no puede andar mi esposa amada. Oh, mi no.